Si necesitas una página web de venta de un producto, de un servicio o si deseas realizar un evento, seguro que lo que primero se te vendrá a la cabeza es montar un sitio web en WordPress. Hoy quiero mostrarte una alternativa que encontré interesante, una página web de aterrizaje o landing page al estilo Unibody o OnePage, hecha en HTML, sencillo y puro, a partir de una plantilla súper económica y rápida de personalizar. Utilicé esta técnica para vender mi workshop de fotografía en Tenerife que haré con Mario Rubio. Me costó 17 dólares y me tomó hacerla un día. Si te quedas hasta el final de este largo episodio, aprenderás dónde comprar, cómo escoger la plantilla correcta, qué programa gratuito usar para modificarla, cómo reemplazar los textos e imágenes y cómo publicarla. Soy Mario Carvajal y estás viendo TVO plus tu canal de fotografía panorámica, pero que hoy te trae un tutorial para hacer una página de aterrizaje con plantillas en HTML fácil y rápido. Empecemos ya. Primero te diré en qué casos es mejor un simple HTML frente a un WordPress. Mira, yo uso WordPress para un sitio web que necesita de modificaciones frecuentes. Por ejemplo, mi página web a la que estoy subiendo permanentemente contenido. Puedes visitarla www.mariocarvajal.com. El WordPress me facilita esta labor, obviamente, pero para el caso de un evento concreto como la venta de este workshop de fotografía, aunque también pude montar la información en el sitio, esta vez quise hacer una landing page para que el contenido se viera más concreto, más bonito e independiente del diseño que tengo en el sitio web. Es importante señalar que este tipo de contenidos no requieren de una actualización permanente. Entonces, por esa razón, se me hace demasiado tener que montar todo un gestor de contenido como WordPress para tan poca información. La solución, entonces, una plantilla de HTML5 a la que pueda cambiar textos, imágenes y que en un solo día de trabajo, la tenga totalmente lista. Muy bien, entonces, la primera labor y la más complicada, aunque no pareciera, es la selección de la plantilla correcta. Estas plantillas las suelo comprar en el sitio web teamforest.net, teamforest.net. Escoge la sección HTML y ahí vas a encontrar cientos de plantillas a unos precios ridículamente bajos. Para una landing page, podrías escoger un HTML que se le conoce como Unibody o OnePage. ¿De qué se trata? Mira, es una página que desarrolla todo el contenido en un solo archivo HTML. Esto no quiere decir que no tenga secciones. Incluso puede tener hasta un menú de navegación, pero todo el contenido está en un solo documento y eso te facilitará el montaje, ya que no demandarás de tantos textos e imágenes y podrás ser directo en la venta de tu servicio o producto. Así que filtra y empieza a evaluar las plantillas. Muy importante que las previsualices tanto en tu compu de escritorio como en tu dispositivo móvil, pero no te dejes llevar solo por los diseños bonitos y espectaculares. Lo más importante, atención a esto, es que la mejor plantilla para tu proyecto será aquella a la que menos secciones le tengas que quitar o poner. Me explico. Supongamos que necesitas una plantilla para vender tus visitas virtuales. Estos canales de fotógrafos de realidad virtual. Entonces pongamos ese ejemplo y te gustaría tener una tabla de precios, las típicas tablas de precios que vienen con los planes. Sabes de qué te hablo, no? Entonces puedes ver una plantilla muy bonita, pero si no tiene ese diseño de tabla de precios, no la compres porque eso te implicará seguramente un trabajo que no podrás afrontar si no tienes profundos conocimientos ni de diseño ni de tecnologías web, que se supone no los tienes. Entonces, deséchala. Quiero mostrarles cuando vi la plantilla que usé, por qué me decidí para que se hagan una idea del criterio de selección. Miren, este es el demo. Aunque está pensado para una agencia, como una agencia de diseño puede ser, el ejercicio que uno debe hacer es imaginarse el contenido propio y hacerse la pregunta. ¿Tengo con qué llenar este contenido? ¿Alguno de mis contenidos no encaja con el modelo propuesto? Entonces, por ejemplo, esta primera página tiene una foto de fondo. Listo, la tengo. ¿Tiene un logo? No lo tengo, pero podría poner cualquier ícono. ¿Tiene un menú? Está perfecto. Me parece ideal. Y un texto que me funciona bien. Muy bien. Siguiente página. Así es como voy evaluando. Hay un contenido informativo en esta segunda página. Me funciona también. En la tercera página hay una especie de presentación del equipo. En este caso, también me irá muy bien para presentar a los profesores del workshop. A Mario y a Mario. Pero nota que en la plantilla del equipo la componen tres miembros y en mi workshop son solo dos profesores. No importa. Simplemente quito un elemento y ya está. Ya en la siguiente página debo hacer un mayor esfuerzo por imaginarme si tendría algún contenido que se adapte. Bien, aquí ya no es tan fácil, pero al final fíjate cómo logré adaptar el contenido. Luego viene una especie de slideshow en donde la plantilla muestra casos de éxito de una agencia, como proyectos. En mi caso, esta idea la convertí en el contenido día a día del taller. Día 1, día 2, día 3, día 4. ¿Ves? Es cuestión de imaginar y adaptar. La siguiente sección es el claro ejemplo de una sección que tienes que desechar porque en realidad no se adaptaba para nada a mi contenido. En este sentido, piensa que cualquier parte de la plantilla la podrás borrar. Que eso es realmente lo fácil, pero que lo complicado sería inventarse una sección totalmente nueva. Lo que te hablaba ahorita de las tablas de precios. Lo mismo sucedió con estas otras dos secciones. Simplemente las borré. Pero así como borras, también puedes duplicar una sección y eso fue lo que hice para agregar la info que me quedaba haciendo falta. En fin, te quiero decir con todo esto que cuando evalúes la plantilla debes tener la capacidad de visualizar tu propio contenido ahí. Esa capacidad a mí se me hace que es de lo más difícil. La plantilla que menos cambios te implique será la mejor plantilla. La que menos cambios te implique. Una vez comprada la plantilla, hora de ponernos a personalizar nuestro contenido. Entonces, ¿esto qué implica? Reemplazar los textos y las imágenes. Bueno, yo uso un programa gratuito llamado Brackets. Te dejo el enlace de descarga en la descripción de este video aquí abajo. Es un programa ideal para editar código HTML o CSS y es gratuito. Bueno, ¿debes saber entonces la sintaxis de la tecnología HTML y CSS? Claro que sí, te servirá montones saber cómo funcionan las etiquetas. Eso es algo que podrías aprender muy, pero muy rápido. Hay montones de recursos gratuitos y en español. Así es que con un fin de semana que le dediques a alguno de estos cursos tendrás lo básico para entender esto que a simple vista parece tan enredado y tan difícil. No necesitas ser programador o ingeniero para conocer HTML. Nada de eso. Yo soy administrador de empresas. Es súper fácil este lenguaje y la sintaxis también. Te dejo algunos enlaces a cursos gratuitos aquí abajo. En todo caso, lánzate a la aventura y empieza con algo tan sencillo como reemplazar textos. Pierde el miedo que nada se va a dañar. Nada se va a dañar. Vamos a quitarte ese miedo y te propongo algo. Hagamos esto. Si eres patrono, descarga la página de aterrizaje de mi curso de Tenerife ya mismo en este enlace que te dejo acá y hagamos un sencillo ejercicio para que veas lo fácil que puede ser. Y si no eres patrono, bueno, solo por hacer este ejercicio deberías inscribirte y apoyarme en este canal. Te valdrá la pena porque son cantidad de recursos gratuitos que puedes entrar ya mismo a descargar por 5 dólares. Abre el archivo index.html en brackets y a su vez ábrelo en Chrome. El método es sencillo. Realizas un cambio en brackets y guardas y luego refrescas la página en Chrome y revisas. Guardar y revisar. Y así fue que yo aprendí. Cacharreando, cambiando y revisando. Y si algo deja de funcionar, comando Z o control Z, mi amigo. Supongamos que voy a hacer una landing page para vender mi producto de fotografía aérea. Yo soy fotógrafo y hago fotos aéreas. Pues entonces, cambiaré el título de la plantilla que dice Art Agency. En el archivo index.html podría sentirme agobiado con tanto código. Así que lo más fácil será utilizar el buscador. Si busco Art Agency, fíjate que no me aparece nada. Si esto ocurre, reduzco la búsqueda a Agency. Y ya tengo cuatro resultados. Mira que el primero está dentro de una etiqueta llamada title. Title. O sea, título. Bien, si ya has realizado el curso de HTML, ya sabrás de qué se trata y para qué sirve esa etiqueta. Se trata de la etiqueta que da el título a la pestaña del navegador. Lo voy a cambiar y guardo. Luego, inmediatamente verifico el cambio en Chrome. Mira qué importante. Es uno de los elementos más útiles que te ayudará a posicionar en búsqueda. De hecho, mira esta búsqueda. Tenerife, fotografía nocturna y paisaje. Esto, este buen resultado, este posicionamiento, se logra en parte modificando la etiqueta title. ¿Mola o no mola saber de HTML? Pues claro. Bueno, pero sigamos buscando y lo siguiente que encuentro parece que tampoco es lo que necesito. Dejémonos llevar por la serendipia. ¿Qué palabra tan bonita? Esto es hallar algo valioso de forma accidental cuando estás buscando realmente otra cosa. La serendipia es una manera de aprender no solo HTML, sino en la vida misma. Entonces, aunque este segundo hallazgo no era lo que precisamente estaba buscando, cuando observo el código, el código fuente pues alrededor y gracias a los comentarios del desarrollador, o sea, esto que aparece aquí en gris, me doy cuenta que todo este bloque está dedicado al logo. Lo cambio, guardo y verifico. Ojo con eso. Guardo, cambio y verifico. ¡Gracias! 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 buscando. Ahora encuentro un aviso de copyright. Observo los comentarios y me doy cuenta que esto es el menú. Lo cambio, guardo y verifico. Nos queda la última búsqueda. ¿Se acuerdan? Eran cuatro. Mira que ésta sí era la que buscábamos. La cambio, guardo y verifico… ¡Perfecto! Ahora termino de cambiar en esa sección los otros textos. Nuevamente guardo en brackets y verifico en Chrome. Esa es la dinámica, querido amigo, camarada y parcero. Para finalizar, ahora debo reemplazar la imagen. Tienen cuenta que las imágenes son archivos independientes del HTML, así que primero veamos en dónde se encuentra esta imagen o este archivo físicamente. Al revisar la estructura de archivos, hay una carpeta llamada IMG, en donde efectivamente se encuentran todas las imágenes. Busco la imagen actual de la plantilla, esta imagen azul, y lo que yo realmente te recomiendo es que la abras en Photoshop y ahí, en ese mismo archivo, arrastres la foto con la que deseas reemplazar. Lo guardo con el mismo nombre y la misma extensión JPG y refresco. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo te parece? Realmente puedes continuar con esta misma dinámica en cada una de las secciones y lograr, en menos de un día de trabajo, la personalización y adaptación de una plantilla. Es cuestión de estudiar un poco HTML y CSS, pero también perder el miedo y arriesgarse. Además de cambiar textos e imágenes, también tendrás unas labores un poco más avanzadas, como cambiar enlaces a redes sociales. Entonces mira este sencillo truco que te ayudará a identificar cualquier parte del HTML que estás viendo. Por ejemplo, en este diseño yo quisiera poner mis enlaces a mis redes sociales. La pregunta es ¿Dónde demonios está en el HTML? Bueno, Chrome nos da la respuesta. Haz clic aquí en el botón derecho del ratón, en el menú Inspeccionar. Se te abrirá una consola con el código HTML y CSS de todo lo que estás señalando. Mira entonces qué fácil darnos cuenta del código fuente del ícono de Instagram. Te recomiendo guiarte por los comentarios que muestra el inicio y el final de la sección. Búscalos en brackets y ya tendrás el área a editar. En este caso, en vez de usar mi cuenta de Twitter, quisiera poner mi canal de YouTube. Pero fíjate que aquí tengo otro problema. ¿Cómo cambiar el ícono? Bien, pues aquí lo soluciono con un poco de ensayo error. Digo ¿Qué pasa si esta clase llamada FA Twitter la cambio por FA YouTube? Bingo, pues que me cambió sin tener que modificar ninguna imagen. Y esto es un ejemplo de que lo importante es que te lance sin miedo a intentar modificar, pero que también te lea la documentación de la plantilla. Esto es muy importante. Usualmente estas plantillas van a estar muy bien documentadas. Una vez reemplazados todos estos textos e imágenes, llegó la hora de publicarla. Para ello necesitarás de un servidor web que seguramente ya tienes, o sea, un hosting. Vas a necesitar también un programa gratuito como FileZilla para subir estos archivos al servidor. Nada del otro mundo. Nada que tú no puedas hacer. En mi caso, lo subí a una subcarpeta dentro de mi servidor y listo. Les cuento que cuando publiqué mi página de aterrizaje funcionó al ciento por ciento. Las plazas del curso se agotaron el mismo día que publiqué esta página. Y ahora hay una lista de espera que a propósito, si estás interesado en estar en esta lista de espera, entra ahora mismo a este video de aquí, en donde te explico en qué consiste este fabuloso viaje a Tenerife. Tal vez abramos un segundo grupo con la lista de espera y tú podrás ir a Tenerife conmigo a hacer increíbles fotos de paisaje, panorámicas, nocturnas y además con semejante compañía con Mario Rubio. En conclusión, amigo camarada, cuando necesites una página de aterrizaje sencilla, bonita, práctica, rápida y económica, recurre a una plantilla de HTML en vez de tener que montar otra vez todo un sitio en WordPress. No sin antes pasarte por un sencillo curso de este lenguaje que estoy seguro podrás hacer y que además será muy útil en toda tu vida, especialmente si eres panoramista. Eso te va a servir siempre. Recuerda que si eres patrono de este canal, puedes descargar mi página web en HTML, todos los archivos originales completica y practicar por tu cuenta. La descarga aquí, en el área de patronos. Gracias por ver este video. Espero que te haya servido mucho. Suscríbete, comparte y comenta. Comenta aquí abajo. Te veo en 5. ¡Gracias! ¡Gracias!